la tarde venimos con este equipo de morado aguacaliente juniors contra juniors fútbol club con azul y negro y aguacaliente juniors con morado y tocando el balón esto que pinta que va a ser un partido muy interesante mientras tanto aquí vienen avanzando ganando terreno aguacaliente juniors tocando para manuelito manuel tocando atrás para este número 13 bien jugando aquí al fondo con 17 sigo caliente juniors con el control de balón tocando para chancho larga bien el cruce de boca aliente juniors tocando aquí pasa número 9 que la adelanta un poquito el balón termina fácil para la mano de este portero tocando y dominando los primeros minutos aguacaliente juniors que le ponen tranquilidad mientras tanto busca quien se abre en la cooperación que buscaba bien aquí en el cobre de manos de agua caliente juniors digo de juniors fútbol club sacando de manos bien parece un 18 que le pega bueno agua caliente este juniors fútbol club se compone por jugadores hay unos jugadores brasileños otros de georgia un par brasileños un mexicano un jamequino o dos padres jamequinos y un que otro blanco pero hoy no hay ni uno entonces nos conformamos con este equipo de agua caliente juniors la mayoría todos son todo el equipo de salvador de agua caliente como su nombre lo dice mientras tanto vienen aquí saliendo jugando con con manuel cuando el atrás tratando de dominar un poco el balón y salir jugando aquí viene el cambio de juego tocando bien agua caliente juniors dominando hasta ahorita a su quiebre se lo hace solo porque nadie va atrás de él y vienen tocando otra vez un solo jugador adelante de juniors fútbol club todos atrás un poco tirados atrás al parecer les hace falta un par de jugadores a este equipo no les vinieron todos los jugadores aguacaliente juniors y a juniors fútbol club le hicieron falta unos cuatro jugadores tres jugadores pero un partido que pinta ser muy parejo viene aquí el tiro filtrado que es que buscaba para jonathan pero viene el rechace número 13 un jugador muy versátil bien aquí bajando el balón viene este número 12 tocando para manuel manuel otra vez se la devuelve viene aquí agua caliente que es la jugada pero viene cruce agua caliente de juniors fútbol club bien bien por la banda viene este número 13 ya puede hacer la jugada bien la hace el recorte y el portero salió muy bien en el recorte en la chique sale despejando aquí corre en el cruce bien corre termina haciendo su propio gol la había cortado bien pero el cabezazo fue hacia su portería mal la tarde mal corre y vamos una mala decisión pero bueno es fútbol si se equivocan no sabemos que decir normalmente nos pasa eso seguido equivocaciones de la defensiva a veces damos buenos partidos a veces no pero bueno este partido se pinta 1-0 el portero a favor de agua caliente juniors viene aquí mientras tanto viene aquí en la jugada viene hecho larga haciendo el recorte tocando a la banda un poco largo pero bien la alcanzó este jugador recuperando otra vez viene hecho larga lo va a pegar viene el portero la botó la dejó pero viene bien al fondo otra vez en el segundo bloqueo la dejó botando ahí nomás no se la pudo embolsar viene manuel con el cobro tiro de esquina para agua caliente juniors agua caliente otra vez el rechace de junior football club y viene otra vez el saque de manos para agua caliente juniors viene el rechazo aquí buscando contra golpear pero viene el cruce de agua caliente juniors que no permiten el desborde vamos ahí con un saque de portería que tiene el portero de de juniors football club buscando a imagino que va al fondo buscando hasta arriba este jugador de Georgia que la paga bien hace una jugada ha hecho un par de goles buenos bien que hace el corte contra tres pero solo es imposible se quita uno se quita dos pero son tres jugadores como puede pasar en todos viene aquí el saque de manos viene aquí el saque de manos que es equivocado de fútbol de junior football club entonces viene agua caliente juniors con el saque de manos aquí tocando para este número 13 hace una finta un faul abajo le hizo el quiebre viene tocando otra vez agua caliente juniors que se da el tiempo la van bien a la banda viene este número 16 tocando para Jonathan Jonathan la tiene para Manuel al centro otra vez tocando para el número 7 atrás y no llevan prisa arman su jugada lento despacito despacito y ahora sale este número 7 desde la defensa que salía a velocidad pero viene el cruce ahí otra vez y viene agua caliente juniors con el saque de manos espacio largas bien Cody en el deschace ahora Jonathan la tiene la toca para Manuel bien lo marca junior football club que recuperan hacen una jugada hace un quiebre pero un poquito atrás ahora no se no logran hacer un par de toques junior football club se les complica un poco viene agua caliente juniors bien Cody en el espeje saque saque bien Cody de nuevo en ese cruce haciendo la lucha buscando esa pelota capuro corazón Cody bien la recuperó bien hizo la jugada después de ese autogol que él que él hizo le puso corazón y hizo la jugada pero parece que los compañeros están dormidos tratan de buscar ese balón abajo viene Jonathan que pelea ese balón y lo ganó balón que sale solo al poste derecho del portero del junior football club un poco complicado este partido en la defensiva poniendo se un poco complicado este partido porque es $20 es $10 es $10 por $3 ¿Buy uno para dos para ti? ¿No? ¿No tengo más dinero? ¿Puedo $2 ¿Puedo ¿Puedo $2 ¿Puedo $2 para mi? ¿Puedo aquí? ¿Puedo aquí? ¿Puedo $2 en mi ¿Puedo aquí? Aquí en el despeje del portero bien Cody la tiene otra vez con jugar el peligro para el junior football club tratando de hacer el empate uno a uno pero el portero bien al fondo tomando la medida de ese balón y saliendo bien no dejándolo ir amarrándolo no dando posibilidades y bien otra vez en el contragolpe aquí con Cholarga que mando pase para Manuel viene el portero viene al fondo el portero de junior football club que cubre bien ese balón pintaba ser el segundo en esa descolgada de agua caliente junior cobrando el tiro de esquina para viene Cholarga la detiene la pone abajo gol gol pelota entre dos defensas y al portero que están están algo distorsionados este partido se les complicó ahora termina siendo 2 a 0 y pinta para goleada solamente 10 minutos o menos de 10 minutos les ponen en el 2 a 0 el equipo que está un poco no se hallan hay momentos que hacen días que dan buen partido días que como hoy que hacen falta muchos jugadores y se complican los juegos aquí el disparo de este jugador de Georgia que intenta poner la chique intentando hacer el 2 a 1 pero balón solamente a un lado viene aquí el cobro de este jugador Kevin saque de meta para Aguacalientes Junior Football Club tocando al fondo fácil con tranquilidad sin mucha presión no hay nadie marcando arriba tratando de tejer la jugada viene Aguacaliente Junior tocando puesto número 13 que se da la vuelta se tranquiliza siguen tocando bien aquí cubriendo pero otra vez recuperando Aguacaliente Junior buena jugada este defensa número 7 que sale con velocidad intenta le va a pegar no pase para Jonathan Jonathan filtrándose pero viene viene aquí el disparo de Jonathan que cubre Junior Football Club aquí con este jugador que se equivocan bueno y ahora piden un foul a favor de Aguacaliente Junior viene aquí Aguacaliente Junior con la jugada tiro libre directo balón que coge este número 13 y que dice yo le voy a pegar de aquí directamente van dos a la barrera no voltean a ver cada uno al portero cobren al portero el portero tiene que empujarlo tiene que tratar de empujarlo y viene Aguacaliente Junior con el cobro que fue rechazado por la pared intentando hacer otra vez la jugada jugando atrás para el portero Kevin que sale jugando con Manuel otra vez tocando un poco complicado se queda complicar dos a la marcación viene aquí contragolpe que van a hacer fútbol bien viene viene el gol viene el gol arriba nada más en la jugada que estaba tejiendo en la equivocación de la defensiva de Aguacaliente Junior que se confiaron demasiado y esta jugada que no culminaron no va a haber muchas de esas hay que echarlas una falla tremenda este número 13 la agarró botando arriba y la aventó solo arriba de la portería de Kevin y siguen tocando van arriba en el marcador 2 a 0 así que no les no les apresura no están muy urgidos vienen tocando aquí bien a la banda con este número 16 que toca para Manuel viene el rechazo de Aguacaliente de Junior Fútbol Club balón para Aguacaliente con este jugador el portero Kevin que no hay nadie marcándolo él se da el lujo de dar el saque de mano que tocan ahí mismo ni un solo jugador de Junior Fútbol Club arriba todos están de la media cancha para atrás y le dan toda la libertad a la defensa de Aguacaliente que quieren presionarlos salen jugando vienen corriendo el cruce vienen otra vez Junior Fútbol Club con el primero con el primero el portero Kevin que salió viene a chicar y viene con el contragolpe con Jonathan Jonathan haciendo la jugada pisando el balón jugando para Cholarga Cholarga sale de dos vamos ese pase que sale solo arriba de Manuel tenía que hacer el asado y se le fue arriba se perdieron el 3 a 1 el 3 a 0 ahora el partido que se está poniendo bueno viene contragolpe con este número 13 viene Junior Fútbol Club que va a hacer le va a pegar la barrera es el número 7 viene Cori la pide no dice Milla todavía sigue con el balón fall termina siendo tiro libre directo partido que se puso intenso en los últimos minutos ya fallaron uno ya fallaron del otro lado y apenas vamos dos a cero por errores equivocaciones y vienen tres a la barrera este número quien lo va a agarrar y dos hombres al balón este número 13 se perfila le pega solo cruzando el poste derecho del portero y venimos con el cambio venimos con el cambio aquí sale Ricky con el número 13 viene un poco lesionado de Junior Fútbol Club y viene aquí otro jugador brasileño de Brasil que vamos a ver si controlamos un poco más el balón controlamos porque yo juego en ese equipo azul con negro o cuando hay chanza viene aquí Jonathan haciendo el quiebre viene la defensiva cruzándose siguen con el balón viene Junior Fútbol Club cruzando ese balón defendiendo pero viene aquí Agua Caliente Junior con saque de manos Cholaga que la controla tocando aquí para este número 12 pero viene en el cruce termina haciendo saque de manos para Agua Caliente Junior que sale jugando con su defensiva número 7 que va a jugar con su portero balón hasta atrás hasta el fondo con el portero que tiene a las dos bandas con quien jugar le da su tiempo quien viene puede salir tocando fácil le pedían que jugar ahí fácil pero él decidió mandarla hasta arriba buscando hasta el número 10 que viene el equipo Junior que termina rechazando pero viene aquí otra vez en la recuperación Agua Caliente Fútbol Club tocando con este número 16 tocando fácil con el número 12 gana espacio tocando para Manuel se quita uno toca otra vez para la defensa número 7 que la va a cambiar no ahí mismo al centro que baja el balón tiene espacio viene Jonathan hace la jugada viene el cambio de juego para Manuel que la baja otra vez y le pega un poquito arriba un poco lejos un poco precipitado pero balón sale solamente arriba de la portería de Junior Fútbol Club que se lamentan por esos dos goles que les ha caído un poco imprecisos mientras pegamos el balón aquí viene el portero poniendo el balón en línea listo para el despeje de portería toca ahí nomás en corto quieren tejer su jugada viene viene el pase a la media cancha viene un pase largo bien cambiado ¡ay! bien viene la jugada ¿qué van a hacer? se confunden un poco estaban ahí péguenle viene bien se quita uno mmm foul se le echó encima se le echó encima intentaba tejer la jugada se le cruzó y al final el árbitro dijo foul pelota para Agua Caliente Junior que viene tejiendo su jugada con este número 7 quiere ganar velocidad bien la hace pero viene el cruce de Junior ahora chulaga con el balón viene el cruce de Cody que termina mandando saque de manos pelota para Agua Caliente Junior que van a venir jugando viene el rechazo de Cody que termina otra vez en manos de Agua Caliente Junior que pelea ese balón pero bien terminaba el portero que se le fue larga y termina siendo saque de mano saque de portería nos tiró de esquina tiro de esquina para Agua Caliente Junior un partido que tendría que haber sido ya por lo menos 2-1 ya Junior Football Club ha tenido sus jugadas solo no se han entendido pero viene aquí Junior Football Club tratando de tejerla la recupera otra vez Agua Caliente Junior viene tocando de primera con chulaga chulaga intenta hacer su jugada este Junior a la marcación que hacen solamente presionarlos y sacar un balón reventado que tiene ya el portero Kevin que le pone tranquilidad porque no tiene a nadie van ganando 0 no lleva prisa le pone hielo al partido y sale en la jugada ahí nomás con ese número 7 que sale jugando de primera 3 a la marca 3 a la marca casi la perdía pedían foul pero no bien se levantó y se recuperó sigue tocando bien para chulaga que balón peleado a la media cancha la va a pegar sale el disparo solamente a mano izquierda del portero por poco y le salían les echaban el tercer gol balón que casi bueno en lo que van del 20 más o menos 20 minutos del primer tiempo están tratando de controlar Junior Football Club están tratando de regresar al partido pero han tenido una serie de fallos les invitamos a que nos sigan en Facebook y en Youtube a nantaketadultsoquet.com nantaketadultsoquet síganos en Youtube y en Facebook para las transmisiones viene aquí Aguacalín viene Junior Football Club balón al poste nada más y viene el disparo otra vez el rechazo de Manuel que le pega muy desviado pero ese primer tiro terminó al poste muy lejos del portero terminó lanzándose pero no llegó a él y en el remate viene Manuel mandándola solo arriba buscando el tercero de Aguacaliente Junior pero no les cayó y viene aquí otra vez invitándolos a nantaketadultleague.com nantaketadultleague.com y viene aquí el cruce que la buscaba Junior Junior Football Club pero se le fue este jugador brasileño no la pudo bajar ok nantaketadultleague.com 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 síganos en facebook y en youtube viene aquí Aguacaliente Junior tocando haciendo la jugada con Cholaga saliendo saliendo en contragolpe intenta hacer la jugada rápida viene este número 7 que va a hacer se le fue el balón un poco largo y viene aquí el portero haciendo el contragolpe viene Cody Cody la juega de primera pero el pase que se recupera Junior Football Club sigue sigue le va a pegar lleva espacio para Cholaga Cholaga hace un recorte que va a hacer le va a pegar disparo viene el cruce de este brasileño que sigue Cholaga le hace una finta viene el cruce viene la recuperación lleva solo pelota que estrella en el jugador número 7 que se soba otra vez la tiene Aguacaliente Junior pero intentaron hacer la jugada Junior Football Club pero viene la recuperación otra vez serie de intervenciones no se entiende no se tocan y pueden hacer primero solo que que sigan echándole ganas viene aquí Cholaga por lo pronto buscando el tercero viene el portero bien el achique buscando el 3 a 1 pero el portero estando ahí para impedirlo viene aquí otra vez tocando Junior Football Club quieren tejer la jugada pero no les funciona no les ha salido hasta ahora unos jugadores nuevos no se entienden cada partido se juega con jugadores nuevos viene Coy viene el disparo el portero que no se la puede quedar no se la puede quedar el portero y viene casi el primero de Junior Football Club no pudieron culminar otra vez han tenido opciones pero no la han podido terminar el marcador no fuera tan amplio el 2 a 0 fuera un poco más achicado solamente unos pequeños errores de la defensiva que son los que han hecho que sea el marcador 2 a 0 pero vienen aquí tejiendo su jugada Agua Caliente Junior tocando aquí con Jonathan Jonathan se abre hacia el centro toca Pacho Larga que la quieren hacer de primera bien la intervención pero otra vez la pierde viene otra vez Agua Caliente Junior recuperando viene otra vez Agua Caliente Junior a recuperarla y Junior Football Club tratando de buscarla la va a pegar a Cholarga tiene la primera finta bien el cruce de la defensiva de Junior Football Club y tocando otra vez Agua Caliente Junior tratando de armar su jugada este equipo de Morado tocando la primera Pacho Larga otra vez el cruce y la recuperación de Junior Football Club con azul estos azules que intentan hacer su jugada Cody sale jugando viene el cruce de este número 7 el árbitro dice se acabó el primer tiempo señores señores la culminación del primer tiempo cortalo y la 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 Gracias por ver el video.